Segura, segura. Sí, dale. Sí, están a Precios de Palí. Si le gustan los Precios de Palí, le va a encantar Maxi Palí. Ahora las Maxi Bodecas son Maxi Palí. Con más variedad, toda la frescura y los mejores productos a Precios de Palí. ¡Venga a Maxi Palí! ¡Venga a Maxi Palí.